Este versículo, yo empecé a buscar a Dios, mira, quiero que entiendas algo, yo crecí en la iglesia, mi papás o pastores, tú pudiste haber crecido en la iglesia, pero hasta que tú no empiezas a leer la palabra de Dios y abras tu corazón, no vas a experimentar lo que es vivir una relación con Dios. Y tenía 19 años y estaba viendo la universidad, me dio una beca fuera de aquí, consigo un buen trabajo y parece que todo se está poniendo en orden y Dios me dice, quiero que me sirvas, quiero que estés en el ministerio. Y quiero compartirte algo y quiero que sepas esto, el ministerio tuyo no necesariamente es una iglesia, todo lo que tú haces refleja a Dios. Tú puedes tener un negocio y reflejar a Dios, tú puedes ser doctor y reflejar a Dios, tú puedes todo lo que tú hagas, pero lo que Dios te llama a hacer, lo que Dios te pone al corazón a hacer, tienes que hacerle caso. Así que hay muchas cosas que a veces no entendemos porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Y llegó esto y dice, no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y recuerdo leer esto y decirme Dios, quiero que dejes a tu relación con tu novia. ¿Cuántos de aquí tienen novia? O sea, no tengan novio, ¿estamos bien? Este... ¿Cuántos tienen novia con más de un año? Ok. Yo tenía tres años y medio con la misma novia. Escúchame, ¿eh? Tres años y medio con la misma novia. Yo ya me iba a casar. Tenía el nombre del niño, de la niña, el nombre del perrito. Nuestro favorite color era tan y todo igual. Ok. Teníamos todo, ya tenía todo listo. Y a ese momento Dios me dijo, quiero que me busques y quiero que dejes esa relación. No porque tenga una relación mala, no porque está haciendo nada malo, sino que yo tenía que poner a Dios en primer lugar. Cualquier cosa que se pone en primer lugar en tu vida, eso se vuelve tu tesoro. Puede ser tu carro, puede ser una relación, puede ser tu sueño, puede ser eso es lo que yo quiero lograr. Y Dios dice, no quiero que tengas tesoros aquí, quiero que pongas tesoros en el cielo. Entonces, esta tarde te quiero dejar con esto. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es tu tesoro? Cualquier cosa que tú pongas antes que Dios, puede ser tu tesoro. Y Dios te ama tanto a ti, que Él hizo en ti, para ti, para Dios, tú eres su tesoro. Y dio a su Hijo por ti, dio a su Hijo Jesucristo por ti, porque tú eres su tesoro, tú eres lo más valioso para Él. Tendríamos nosotros la capacidad hoy de decir, yo necesito que Dios sea mi tesoro. Para Él, tú eres su tesoro, eres lo más importante, Dios lo que más ama, y lo que Él quiere es ser tu tesoro. Así quiero dejarte con esto, que tu tesoro sea Jesús. Pon a Dios en primer lugar y tu vida va a cambiar. Puedes hacer una relación conmigo, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Dios, te damos gracias, porque tú diste lo que más amas por nosotros, porque nos amas con un corazón, Padre, incondicional. Te pido, Señor, que nos enseñes, que nos ayudes a ponerte a ti en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chavos. Excelente, excelente juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!